Bueno, en cualquier Estado de Derecho, en el Estado de la Unidad Nacional, cuando hay atribución de delitos de una persona que está en otro país, hay un concepto que se conoce como extradición, y se apoya el tratado justamente entre los países, y permite que se persiga en términos racionales a una persona. Y hay ciertas reglas. En el caso de Fui Mori, algunas de las iniciativas no prosperaron por razones legales. Por ejemplo, en Chile no hay un delito de tráfico de influencia, por ejemplo. Entonces, si el delito no es igual en algunos países, no permite que se le castigue en el país que lo reclama. Ese ha sido un factor. Otro factor ha sido la debilidad de los medios probatorios. Es decir, hay que decirles tradición, en este caso en Chile, que hace una evaluación preliminar, digamos, porque no es que va a definir quién es responsable o inocente la persona, solamente es que hay más para que pueda ser procesado. En este caso, en varios delitos, sobre todo en corrupción, la decisión de los medios chilenos fue que la base probatoria era insuficiente, o eventualmente hubo defectos en el trabajo de las organizaciones estatales peruanas que intervienen en eso, la fiscalía, la policía, qué sé yo. Entonces, eso ha sido un factor. Pero es que admitir que si bien se le limitó la persecución al expresidente, por varios hechos que son graves también, incluyendo algunos derechos humanos, como este de los sótanos del servicio insuficiente de ejército, la verdad es que ya por los casos por los cuales se le permitió su procesamiento, que eran, al menos creo, cinco, por los cuales ya tiene condena, creo que son una base importante. Es decir, quizá no es todo lo que tendría que responder esa persona, pero creo que ya se ha hecho una gran cuota, ya ha estado en gran medida con justicia. Ahora, es verdad que hay otros procesos abiertos que, por razones que no comprendo, el Estado chileno está aceptando, ¿no? Y bueno, según la decisión que tome, porque algunas de estas decisiones no son definitivas, el Poder Judicial chileno es el que definirá si hay más procesos contra la expresión del cuimón, ¿no? Porque a diferencia del sistema jurídico peruano, la última palabra en materia de expresión en el Perú la tiene el Poder Político, el gobierno, el ministro de Justicia y el presidente. En cambio, en Chile, lo que diga la Corte Suprema, eso es lo que se va a hacer. Si definieron que tales casos no proceden contra Fujimori, así quedó para siempre. Ya no hay nada más que hacer ahí. Según la ley interna de Chile y la ley internacional, que es el convenio que hay entre estos países. Pero si dice que hay más casos contra Fujimori, el Perú se da obligación de firmar. O sea que en esa parte, según las reglas actualmente existen. Y hay que aceptar que las críticas que se puedan hacer en el Poder Judicial chileno es más independiente que quizá lo que se le pueda escuchar, pero van a decir en esa parte. Tiene un nivel de profesionalismo muy alto. Y hoy día hay grandes críticas del gobierno chileno a sus fuentes fiscales y los fuentes fiscales están puestos fuertes. Porque tienen solidaridad institucional, respaldo ciudadano, digamos, saben hacer su trabajo. Pero bueno, esta es una cuestión inacabada en nuestros países. Sobre lo primero, difícil decir, porque no hay propiamente un observatorio internacional de eso. Por ahí, trabajo de las entidades internacionales, las ONG, que son privadas. Y bueno, generalmente, con ese criterio, por ejemplo, el Perú sería de los países que no violan derechos humanos porque tienen más casos en la Comisión y las Cortes de México. Pero me da la impresión que ni México ni Venezuela pueden competir con mayor gravedad de situaciones. Entonces, es un poco difícil decir esto, ¿no? O lo que pasa en Colombia, donde todavía la parte de los controles es una parte muy significativa de su territorio. Entonces, decirle que el Perú está peor que la ciudad de Colombia, o peor que México, donde ha habido, en los últimos años, miles de muertos por la de México, ¿no? Y en particular, el feminicidio está muy extendido. No me parece que sea muy equitativo, pero no hay propiamente un observatorio que llegue a esta conclusión. Creo que la empresa internacional sabemos que hay graves proyectos en otros países. Muy graves. Es muy interesante.